Hablo de entendernos, hablo de ver las conquistas porque por ahí cuando uno, como decíamos en mi casa, pelecha un poco, pelechar es progresar, se cree que ya está en otro lado, no guarda, hermano, guarda, hermano, que las políticas no son eternas, guarda, hermano, que la ataba como la cambiaron en el 55, como la cambiaron en el 76, como la cambiaron también cuando nos venían a decir que venían a hacer otra cosa y terminaron peor. No quiero recordar lo que todos ustedes saben, los que se unieron para después huir, se unen pero después huyen cuando las papas queman y entonces, por eso también como Presidenta, porque sola no puedo la necesidad del apoyo, de contar con gente que no nos ponga palos en la rueda, porque ¿saben qué? Vos Martín vas a tener el orgullo de ser un diputado, de que nunca tu gobierno te va a pedir que le rebajes el sueldo a nadie. Vas a tener el orgullo de ser diputado de un gobierno en el que alguien tenga que presentar proyectos de indulto para aquellos que han cometido genocidio. Vas a tener el orgullo de ser un diputado de una cámara que aprobó la ley y de movilidad jubilatoria cada dos veces al año para los jubilados. Vas a tener el orgullo de ser un diputado que cada vez que se construye un presupuesto es para infraestructura, para agua potable, para vivienda. Vas a ser un diputado de una cámara que con nuestro proyecto recuperó las AFJP, el dinero que otros se llevaban para acciones que cotizaban en la bolsa a 30 cuando las compraban las AFJP y que después valían cero mangos y que todavía tienen el tupé de hablar de los demás. Pero bueno, yo quiero terminar mi discurso porque hoy tuvo una emoción muy grande, me la dio hoy una médica ginecóloga de la maternidad que acabamos de inaugurar, no sé si estará aquí entre nosotros o se habrá quedado como corresponde en la maternidad, se quedó en la maternidad como corresponde trabajando. Y Paradita, una chica muy linda de pelo largo, me hizo acordar a mí cuando era jovencita, pelo largo, morocha, me dijo, gracias doctora, quiero recordar el nombre de ella, Soledad, no me la acuerdo, olvidate, olvidate que me la voy a olvidar, no me la olvido nunca más, Soledad Rapaport, me acuerdo de ella. Quiero contarles que Soledad, que a lo mejor va a tener a muchas de ustedes cuando vayan a tener familia, sepan que Soledad que estaba paradita en la puerta del consultorio muy emocionada, muy llorando, me dio las gracias, gracias por mi papá, me dijo, pero ¿por qué? Porque mi papá es un desaparecido, lo fusilaron en la 1-9 de la plata y los que lo hicieron hoy están condenados por la política de derechos humanos que usted y su marido llevaron adelante. Soledad, Soledad que agradece con afecto y con cariño, Soledad médica ginecóloga que va a ayudar a dar vida a millones o a miles de mujeres morenenses, es el símbolo de esta nueva Argentina que puede reconstruirse de sus cenizas y de sus tragedias, sin odio, sino simplemente con el reconocimiento y ayudando al prójimo. Por eso hoy me emocioné tanto y hoy es un día de tanta emoción en este querido Moreno. Quiero que sepan que voy a seguir trabajando desde todos los lugares porque soy sobre todas las cosas lo que fueron tantos otros que ya no están, hombres y mujeres que siempre creyeron en la política, no eran épocas de marketing aquellas, no eran épocas de mercado, nadie nos decía cómo teníamos que sonreír o cómo teníamos que pararnos, simplemente sabíamos cómo teníamos que estar parados frente a la vida, frente al pueblo y frente a la Nación, con la frente erguida para defender a la patria como siempre. Gracias Moreno, gracias a todos, los quiero mucho.